Entramos, a fuego Nadie saco, estoy ciego, estoy ciego Voy a disparar, voy a disparar, no veo nada Entramos, entramos, buenas ruines Bueno, nadie Eh, uno de CT, CT o ruina Dos CT, dos CT Dos CT CT dos Bien Bueno Bueno, eh, banana Banana, banana ¿Sale ya? Ha salido ya, está al lado de la fuente Vale, aguanta No lo he visto, está a la derecha Sí, sí, sí Se pira Buena, buena, buena Buena, buena, buena Moquetas pelinos ¿Cómo está el time? Toma comiote No estoy todos, tranqui Vale Han tirado a Molly, eh Dos, tres, ya Aluminos Varga Cuerto Cortame, dispara Cuerto, corta Vale Bomba, flippin Minipid limpio Arruina Arruina La piña, ruina Toma Chavales Esto es de primero de counter No veo, no se los ve animados ya, cabrones Es verdad, eh Ay, yo estoy concentrado Yo estoy más que nunca concentrado Ya, pero no sé Lo tiro yo Ah, vale Plaseo Sacos muertos Buenas Muertos Tiro Molly Vale, saco No, a ver Yo voy con Maggie Tengo 300 de pin Me voy a echar el databue Y le piqueas black Vale Está aquí cerca Un bocete Larga limpio Tiro un bocete Stax Hay uno en pit, creo Quédate con tanto apoyo Estamos a ver Vale CT CT Sí, te cubro yo ruinas, ¿vale? Unos ruinas Muy lagueado Yo también Muy lagueado voy Otro Ruinas Pero fijaros en nuestro pin Hostia, ya decía yo que me tardaban en llegar las balas 180, what? Pues es la conexión de España, eh Está reventando Ahora poco se dice de los andorrenos, eh, Rubi Sí, ahora Ahora, ahora, ahora nos reímos Ahora no les escucho las tonterías, eh Vale Si quieres un humo CT, dame el refrag, ¿vale? Vamos, eh CT1 Eh, busteado, busteado, busteado Puta madre Coño, cae dos Vamos a gastar con los hoses Ok, 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 ok Sorry, sorry, que me he hecho una paja mental ahí Ojo, baja, 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 baja Bajando Bajando, let's go Pues yo soy el único que la ha bajado porque estos dos van Venga, a la presión añadida ahora tengo yo que matar Esto no se arregna Uh ¿Quién sube ahora? Ha vuelto a subir Canta ruedas y métale un cuchillo Canta un poquito Cántale, cántale Estamos en un torneo Y estamos con cuatro pauses a Estabando los tejereros Tu pimiento, qué suerte tiene, oh Opa, qué gallardo, le ha salido al inicio Le está bien hecho, no ¿Hola? Tú no lo sabes Al chaval cuando no le da de más, pues se empieza a soltar tonterías El puto pimiento, no se calla Solo a mí Solo a mí No os viéis otra vez del paude de sin El moreno Tiran piña solo Buenísima ¿Cómo ustedes está de atrás? Para Betos, otra vez, Rubi, para atrás Aquí uno justo Buena, para atrás Nadie, nadie Tiran humo ellos Tiran humo, chavales Escuchadme, ¿tenéis humos? ¿Por qué no tiramos humo larga? Que cada vez Bueno Buena Juego mejora 250 de fin Tira, tira un poco Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira Aro, ten cesé De una Uno con cacharro, creo Muy buena Rubi, muy buena. Muy buena Rubi, chavales, los humos ACT y si tiramos un humo en ruinas, os quiero a un tío mirando ese humo como un cabrón. No veo nada. Por aquí en medio muerto. Muerto. Tiro humo biblio. Arriba, arriba. Side, side, side. Ya está todos. Buena. Nada. ¿Es gilipollas o no sabe que la última ronda? Ambas. Dale. Se bustean, se bustean. Muerto uno. Es black las balas, eh. Sí, tengo dos caras de dos. Ya está. Ya está. Se ha reventado a izquierda. Reventa a izquierda, eh. Me entran, eh. No me lo creo. Buena. ¿Otro detrás? Buena. ¿Otro detrás? Me lo veo, me lo veo, me lo veo. Ya, 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 ya. No veo nada. Pero no vuelvo a medio. Hay dos, hay dos. ¿Otro más? Te falta uno. Vale, vale. 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 No, no, cállate tú. Estoy al 30. Entran pa' larga Entran pa' larga, tienes flash, tírale Sí, sí, la tiro, tiro ya ¿Entran? ¿Entran? ¿O uno muerto? Creo que otro ha entrado Voy a mi lio Uno larga, uno larga Sí, sí Si aguantáis lo tengo, el de medio Corta Corta, hay un larga Vale, ya está A mí no te pueden matar a ti, a mí no nos jodan a nosotros Hay más, eh Tengo ganado banana Tiro humo Lo ganamos Dos, otro Buena Vale Ya está Somos buenardos Dos, dos, dos Uno corta No te abras Tocado La de la flash, chavales Acordaros Vamos, chavales Al lado Aquí hay WP Larga Larga, comerle a la WP Vale, Rubi, dale No te la Está solo, está solo Dale, dale, comele, comele, no tengo balas Ya está la Narnia, chavales Ya está la Narnia Yo no tenía balas Da igual, ahí, a cuchillo Sacas el cuchillo Jóxete Forzamos con pipas Y le damos la siguiente Hacer cuatro A Y semi-by, sí Cuatro A Hacer dos subos para medio Jugar dos con dos tiros en medio Dos tiros detrás Estoy yo largo, ¿ok? Yo me he quedado atrás, jugar en medio, chavales Han tirado uno más agresivo, tengo que tirarlo yo Jugar dos agresivo, eh, acordaros Pues... Rubi, tú y yo Yo tengo humo para corta Estoy ciego Me he metido a molo a Luna Vete para atrás, no te quedes ahí Esa es la peor posición del mundo Cuidado, casa cuando rotéis Casa, casa No, no, pique, ¿qué es ahora? Uno en tres, aunque sea, para mirar larga, cabrones Estoy ya larga, estoy ya larga Naranja, ya, pero te pueden matar, naranja Está Frank en tres, está Frank en tres Arriba, ¿no hay nadie? No Estáis tres tiros mirando lo mismo, eh Entran Uno muerto arriba Corta, corta, uno Dos, dos, corta No nos abrimos, no nos abrimos Otro Plaseo Medio Medio, pues corta Dos llegan tarde, creo Llegan tarde Luna, los dos, los dos corta Los dos Los dos Otro más El último en corta En carro Mitad de vida Ya está Sí, sí No nos abrimos Gracias por ver el video.